Gracias al nuevo módulo de monitoreo en cada subpanel eléctrico de la granja, su controlador Maximus puede seguir minuto a minuto la intensidad de la corriente de fuga en este mismo, así como cualquier cambio de temperatura que exceda los 20 grados Celsius entre la temperatura del entorno y la temperatura del interior del subpanel para evitar posibles problemas. Cuando se exceden los límites críticos, el propietario y las personas designadas pueden recibir alarmas vía correo electrónico y SMS. La solución de prevención Maximus monitorea, asegura el entorno y protege los equipos ya instalados en cada una de las instalaciones de Maximus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!